Marzo 29, 2009 Un grupo de jóvenes de la iglesia llegan dispuestos y con gozo a colar las cadenas de cerramiento del desplante de la construcción del templo. Vienen dispuestos a terminar esta parte del trabajo, pues se colarán los cuatro lados de las cadenas y lo piensan hacer en tan solo un día. Estas son las medidas, de largo 15 metros y de ancho 7 metros. Y están muy seguros que con la ayuda del señor terminarán este gran trabajo como lo tienen planeado. Con entusiasmo acarrean la grava y la arena para hacer la revoltura con cemento y preparar la mezcla. Si se puede, Irving. Entre flores y espinas Me quieren mis pupilas Y si caigo me caes Muero Por ti gasco de nuevo Lo demás me importa un ledo Mi Dios es lo primero Este es el momento de cambiar de vida De reconocer que tengo una salida De buscar a Dios Y dáselo al que no es Mientras otros aseguran la madera tapando los huecos para no dejar escurrir la mezcla. Que Jesús no es una mentira Lo comprobaré con mi vida Que Jesús no es una mentira Que Jesús no es una mentira Lo comprobaré con mi vida En esta ocasión un grupo de hermanas llegan dispuestas a trabajar hasta terminar el trabajo. Que murió para limpiarme de pecado Que resucitó y mi mente transformó Me liberó Quitó todo el dolor Y con su amor Me hizo olvidar a Dios Que Jesús no es una mentira Los primeros resultados se ven reflejados en esta área Pronto todo estaría igual Pronto todo estaría igual Mientras tanto los hermanos checan el nivel y se aseguran que el trabajo esté bien hecho El honor no fue acto de hombre Ni de un líder fue la acción de Dios Eres la fuerza que atrae a los hombres Que dan su vida Que dan su vida por la libertad Que ser hermanos sirviendo dan toro Por esta causa de amor y verdad Y el rebaño se ha vuelto el mercado Por varias veces la revoltura se volvía a realizar Y como consecuencia nuevamente el acarreo de arena y grava Y los jóvenes con el mismo gozo Las ventas y sus proyectos son la prioridad Se ven del grito Que dan la vida Hacen a un lado la necesidad Se dan entre ellos falsas sonrisas Tienen que el otro les vaya a ganar No es que él se vende tenga algo de malo Recursos es algo fundamental Es que a Jesús hoy le hemos injertado Símbolo de dólar para salvar Dios quiera que un día el Cristo no venga Y nuestras mesas comience a volcar Que no hagamos una cueva de ladrones En lugar de su palabra llevar Corramos el milán Peñada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!